Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sean todos bienvenidos. Historia de Pedro y Juan Sanando al cojo de nacimiento Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aunque Dios rompió el velo del templo de arriba a abajo, cuando Jesús murió, para mostrar que no había más necesidad de sacrificar animales y que el camino a Dios había sido abierto para todos a través de la sangre del Señor Jesucristo, los judíos continuaron con estos ritos y sacrificios. También los apóstoles y primeros cristianos continuaron yendo al templo para orar, pero se reunían por separado en una parte del templo para adorar a Dios. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El médico e historiador Lucas nos describe los hechos de los apóstoles y la historia de las primeras iglesias cristianas. Él nos narra el primer milagro que el Señor Jesús hizo a través de Pedro y Juan cuando estaban a punto de entrar por una de las puertas que conducían al templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie, y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Este hombre tenía más de 40 años tuyido y sin poder caminar. Ahora saltaba y brincaba como corderito. Varios judíos que estaban en el templo ese día, reconocieron que este hombre que estaba brincando de alegría, era aquel que había estado sentado mendigando año tras año en una de las puertas del templo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro aclaró muy bien que no era su santidad o poder lo que había curado al cojo. El hombre fue curado porque Pedro y Juan confiaban en la bondad y el poder del Señor Jesucristo, a quien Dios había resucitado de entre los muertos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesús había prometido que cuando el Espíritu Santo viniera a vivir en los apóstoles y todos los creyentes recibirían poder, y testificarían acerca de su vida, muerte, resurrección y posición de gloria con Dios en el cielo. Después que el cojo fue curado, todas las personas en el templo rodearon a Pedro y a Juan, siendo ésta una buena oportunidad para testificar acerca de Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a éste completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aunque los líderes judíos habían rechazado a Jesús por falta de entendimiento, y aunque Dios lo había predicho en el Antiguo Testamento, todavía los judíos necesitaban cambiar su actitud, y ponerse de acuerdo con Dios en que Jesús de Nazaret, era en realidad el Hijo de Dios, y el Salvador prometido. Aunque Israel rechazó al Salvador, Dios prometió perdonar a los que se arrepintieran verdaderamente. Aquí en desierto, es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Pedro le citó a sus oyentes la advertencia de Moisés, que todos los que rechazan al Salvador, serán separados del pueblo de Dios, y castigados eternamente. También le recordó, que cuando Jesús vuelva a esta tierra, la arrepentida nación de Israel, será bendecida por Dios. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, En tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno, se convierta de su maldad. Finalmente, Pedro les recordó, que la muerte y resurrección de Jesús, fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. El perdón de los pecados, por medio del Señor Jesús, fue ofrecido primero a los judíos, y después, a todas las familias de la tierra, y cada persona del mundo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aunque el Señor Jesús estaba usando a Pedro y a Juan, para testificar acerca de él, Satanás no quería que más personas escucharan la verdad, y creyeran. Así que nuevamente usó a los líderes religiosos, para callarlos. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones, era como cinco mil. Esta historia continuará. Preguntas Pregunta número uno. ¿Qué hicieron Pedro y Juan por este hombre, que había sido cojo desde su nacimiento? ¿Qué hizo este hombre al sentir que sus pies y tobillos, se renovaban y tomaban fuerza? Pregunta número tres. ¿Qué dijeron Pedro y Juan a las personas que se reunieron alrededor de ellos, por el asombroso milagro del cojo completamente sanado? Pregunta número cuatro. ¿Quién capacitó a Pedro para que pudiera testificar acerca de Jesús de Nazaret? Pregunta número cinco. ¿Quién puede capacitarnos a nosotros, para que podamos también testificar? Pregunta número seis. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro a estos judíos? Pregunta número siete. ¿Qué promesa hecha por Dios a Abraham les recordó Pedro? Pregunta número ocho. ¿Cuántas personas creyeron el mensaje de Pedro, se arrepintieron y creyeron? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez. Y te espero en el próximo video.